Música Según la fe católica, el miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, tiempo de oración, penitencia y ayuno para dar paso a la pascua o semana santa. Hoy miles de feligreses acuden durante todo el día a diversos templos para la imposición de la ceniza, lo que significa el tiempo de penitencia para el espíritu. El significado del miércoles de ceniza es primero abrir un itinerario, un camino, que durante 40 días, que es lo que indica el tiempo de cuaresma, vamos a proponernos a través del ayuno, la limosna, la oración, hacer el bien, hacer obras de caridad, ejercer en nosotros los principios del amor al hermano, para poder en la pascua, que es ya lo que llamamos semana santa, en la fiesta de la muerte, resurrección, en la pasión del señor, poder vivir la vigilia con toda la intensidad de la vida nueva. Las personas pueden venir a ponerse en imponer la santa cruz, siempre y cuando tengan el verdadero propósito y compromiso de cambiar, por eso se llama un itinerario, un camino de conversión. También pedimos que a los bebés tan pequeñitos no se les imponga la ceniza porque no tienen uso de razón, pero sí desde los niños de guardería hasta el mayor adulto de 100 años o más se puede venir a poner la ceniza. Los sacerdotes dibujan una cruz en la frente de los católicos con la frase En el día de hoy, miércoles de ceniza, abrimos el templo a las seis y media de la mañana, estamos en la misa, estuvimos en la misa de siete, ocho, nueve de la mañana, en este momento se le está imponiendo la ceniza a los feligreses, tendremos misa de doce del día y estará abierto el templo pues todo el día hasta las ocho de la noche, misa de seis y de siete de la noche. La ceniza procede de los ramos bendecidos el domingo de la pasión del señor del año anterior, siguiendo la costumbre que se remonta al siglo XII. ¡Gracias!